Bueno, este es el video de cómo conseguir muchos rewards en las persecuciones en el Nifor Speedwork. Simplemente vamos acá a la zona de la universidad, que es este círculo en el mapa, en los cuales hay muchos recovecos para huir. Estamos a un policía, y en la persecución, como delante con el nivel 5, vamos a lograr muchos rewards, power-ups, y flujos superiores a los que podemos conseguir en, básicamente, cualquier carrera. La idea es dar vueltas contiguas y escapar, y tumbar varios autos de policía, sin peligro de que nos detengan. Como se pueden ver, esta zona tiene un montón de lugares por los cuales uno puede escapar, y esto nos ayuda a evitar los spikes y roadblocks, donde la mayoría de las veces pinchamos las ruedas o chocando que vamos atrapados con los policías. Como ven, ahí tengo un roble de enfrente, pero hay que tratar de no seguir para acá al lado, porque ya nos desviamos de la zona. Sino que hay que mantenerse en esta zona, como estoy haciendo yo. Ya tumbé dos autos de policía, o dos camionetas, en realidad. Vamos a ver, vamos a tratar de tumbar un par más. También, para que le de puntos por los roblox, estiéndolos, pasa por acá, y como ven, ahí me lo reconoció. No tiene necesidad, ni el riesgo de quedar atrapado por pasar por el mismo. Más o menos, manejamos hacia lo largo, y evitamos que nos capturen. Si queremos, a veces podemos chocar algún roadblock, pero, es a riesgo de ustedes. No puede ser peligroso, si tienen juggernaut, es recomendable que lo usen cuando travisen cualquier roblox o al país. Bueno, para escapar, se vienen a esta zona. Aquí se trata de tener dólar rápido. Bueno, ahora, se encuentra policía en la zona. Tenemos un montón de lugares para escapar. Aquí ya tengo el condo. Están deteniendo el auto. Como vieron, vamos a tratar de chifar a su lado. Tenemos atrás. En esta zona es ideal para escapar, pero bueno, ahora tengo un policía atrás. Vamos a ver si, llegando a la vuelta, podemos zafar del mismo. Traten siempre de mantenerse en esa zona que ven, que queden en el mapa, no se salgan del círculo. Como ven, yo estoy entrando de vuelta. Ahí, aquí hubo un roblox por el costado. Bueno, venimos a esta zona, o detrás de alguno de esos. Los árboles también nos podemos descontar. Tenemos el auto y vemos cuánto el borde nos da. Generalmente, casi se puede tener lugar en cualquier carrera, o a veces superior. Y en el mismo tiempo, o incluso menos. Y no ponemos el riesgo de correr contra corredores sucios, ni usar o malgastar los power grabs. Vemos cuánto nos da. 1.833 puntos de rewards y 2.225 de dinero. Y 5 juggernauts. Bueno, eso fue todo.